¿Qué tal chicos de Soluciones Android? En esta ocasión te voy a enseñar a cómo solucionar un gran problema que puedes tener. A lo mejor tú quieres grabar la pantalla de tu teléfono, a lo mejor buscaste alguna aplicación, a lo mejor descargaste algo de la Play Store y no puedes hacerlo porque te dice que, pues, está prohibido hacer esto, no puedes hacerlo. Bueno, te voy a enseñar a cómo poder solucionar este problema y tener un grabador de pantalla. Comenzamos. Primero que nada tienes que buscar un grabador de pantalla en tu Play Store. En este caso nos vamos a Play Store. Si tú no sabes cómo hacer esto, aquí en la peseñita te dejo un video de cómo poder descargar aplicaciones desde Google Play. Vas a escribir grabar pantalla en el buscador, justo aquí, grabar pantalla, y le vas a dar en buscar. Te aparecen muchas aplicaciones. Te recomiendo que descargues la más común o la que tenga mejor puntuación. Por ejemplo, esta de aquí, 4.8. Vamos a seleccionarla y darle clic en instalar. De hecho, pues, tarda más que nada la velocidad de tu Wi-Fi. Mientras más rápido sea tu Wi-Fi, mucho más rápido va a poder instalarse. Antes de hacer esto, bueno, vamos a hacerlo y te muestro cuál es el problema si es que a ti no te ha pasado. Vamos a abrir la aplicación. No está tardando un poquito. Vamos a esperar a que la aplicación abra. Y listo, ya nos abrió. Tenemos que darle los permisos. Nos va a decir que, bueno, nos va a decir el método en el que lo podemos utilizar. Vamos a darle en entendido. Le damos en entendido. Nos dice si queremos habilitar un botón. ¿Por qué no? Vamos a habilitarlo a ver si nos permite el teléfono hacerlo. Ok, ya está. Ahora tenemos un problema. Nos dice mostrar sobre otras apps. Función no disponible. ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, vamos a bajar notificaciones. Le vamos a dar aquí en la opción de ajustes. Y aquí en ajustes nos vamos a ir hasta la parte de abajo a Redmi A2. Te digo, eso es para el Redmi A2, pero también sirve para el Redmi A1 o el Redmi A2 Plus o posteriores. Le damos en la opción acerca del teléfono y vamos a bajar hasta abajo a la opción de número de compilación. Vamos a presionar varias veces hasta que nos aparezca esto. Ya eres un desarrollador. Nos vamos a regresar. Y uno arriba en sistema. Vamos a seleccionarlo y darle en la opción de opciones para desarrolladores. Tiene que estar habilitado. Y vas a bajar. Vas a bajar, bajar hasta que te aparezca depuración. Después de depuración te va a aparecer otro recuadrito. El cual se llama Redes. Aquí en Redes, anterior a Redes, te va a aparecer una opción que se llame Permitir pantallas superpuestas en configuración. Vamos a habilitarlo. Y listo. Ya lo habremos habilitado. Ahora, cerremos las aplicaciones. Y vamos a abrir nuevamente la aplicación que descargamos para poder grabar videos en pantalla. Vamos a esperar unos cuantos segundos a que nos cargue. Y esperemos que ahora sí nos permita. Vamos a darle en habilitar botón flotante. Y no. No nos permite. Pero tenemos una opción. En la parte de arriba ya nos habría permitido la opción para poder agregar un botoncito aquí. Vamos a darle aquí en el lapicito. Y nos tiene que aparecer la opción para poder agregar el grabador. De hecho aquí está. Mira, podemos nosotros seleccionar X Recorder o Captura de Pantalla. Vamos a seleccionar X Recorder y lo vamos a subir. Mantenemos presionado y lo subimos hasta la parte de arriba. Vamos a subir, vamos a subir, vamos a subir. Y hasta la parte de arriba yo lo quiero por aquí. Yo lo quiero ahí. Y listo. Simplemente me regreso. Y aquí está X Recorder. Entonces, aquí la aplicación no me permite hacer nada de esto. Pero le puedo dar también que esta vez no. Si le doy en esta vez no, pues ya tengo que ver. Bueno, vamos a regresarnos porque creo que ya mezclé mucho. Y ya tenemos el botoncito aquí. Tenemos aquí el botoncito de X Recorder. Vamos a cerrar las aplicaciones. Vamos a darle en X Recorder. Y tenemos que permitir notificaciones. Vamos a darle en permitir. Ten en cuenta que no te va a permitir esto de aquí. Entonces vamos a darle en no volver a preguntar. No volver a preguntar. Y esta vez no. Y vamos a darle en permitir para que pueda grabar los videos. Le damos en permitir. Y listo. Ya nos aparece la opción de grabar. Vamos a darle en grabar. Mientras la aplicación está en uso. Y aceptar. Vamos a darle en comenzar ahora. Y listo. Todo lo que yo estoy haciendo se está grabando en este momento. Nos decía hace un rato que no se puede. Pero aquí nos aparece un botoncito. En el que nos indica que podemos hacer. Detenerlo. Pausarlo. Editarlo. O incluso. Creo que me permite poner. No. Sí. Sí me permite poner la cámara. Vamos a darle en permitir. Y ahí aparece mi cara. Si te das cuenta aquí está apareciendo mi cámara. Y todo lo que yo estoy haciendo ahorita está apareciendo. Si quiero quitar la cámara simplemente la selecciono y le doy en la X. Vamos a pausarlo. Y listo. En automático ya me aparece. Si quiero le doy aquí en la X. No quiero comentar. No me interesa. Me voy a salir. Y me voy a la opción de galería. Aquí en galería ya me habría aparecido mi grabación de pantalla quizá ahorita. Y una que había hecho anteriormente de prueba. Si queremos utilizar el botón que les enseñé hace un rato. Aquí está. El recorder. Y lo mismo. Me empieza a grabar en automático. No tengo que irme aquí a buscar la aplicación. Lo tengo en mis accesor rápidos. Y listo. De hecho ya para cerrarla. Simplemente lo doy aquí. Lo detengo. Y ya estaría mi video. Vamos a ver una vista previa. Me empieza a grabar en automático. No tengo que irme aquí a buscar la aplicación. Lo tengo en mis accesor rápidos. Y listo. Eso sería todo. Espero este video te haya funcionado. Si es así sabes que puedes indicarlo. Y nos vemos en la próxima en Soluciones Android. Chau chau. 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 ¡Adiós!